Hola, ¿qué tal? Espero que ustedes estén muy bien. Estamos en un nuevo encuentro de la Fundación Atlas y vamos a charlar hoy con Javier Cubillas, autor de una nueva obra a la que ya se va a referir sobre Alem, el libertario. Una obra muy interesante sobre una personalidad histórica sobre la cual a veces no se hace tanto foco. Javier Cubillas es investigador de la Fundación Atlas y ha escrito cantidad de libros, ahora nos va a contar un poquito, pero le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Javier? Hola Martín, gracias por la invitación. Obviamente siempre estar agradecido porque es como estar en casa, en la Fundación, así que gracias por este espacio, por dar difusión a esta nueva obra que acaba de salir y la presentamos en la Feria del Libro que recientemente ha concluido y de alguna manera esta obra de Alem viene en un momento, creo yo, muy propicio por varios sentidos. No solamente rescatar una figura que creo que es sumamente importante para un espacio importante también hoy partido, digamos, de los más antiguos que tiene la Argentina, sino esencialmente rescatar un pensamiento que creo yo no tiene mucha difusión, que creo yo sí es conocido generacionalmente en personas que son obviamente mayores a nosotros, o sea, no en una generación intermedia y menos en los jóvenes todavía. Y en ese punto hay algo muy interesante es que a muchos jóvenes les interesaría saber realmente qué pensarían a partir de algunas cuestiones que uno va, digamos, dando cuenta a leer sus discursos, a encontrar información y detalle, porque como era muy propio de la época, todo, todo terminaba siendo una carta, un panfleto, un discurso callejero que después se transformaba y alguien lo tomaba y lo hacían circular, o desde su labor parlamentaria lo dejó plasmado en un lugar. Entonces creo que recopilar y al menos una parte de lo mucho que dejó escrito es sumamente interesante y por eso también aprovecho para agradecer a Rodolfo Distel y Grupo Unión Editorial por esta posibilidad de trabajar esta idea. Te voy a mostrar la tapa, ya leen, y como bien vos decías, el título, ¿no? Que es sumamente llamativo para muchos, muchos me preguntaron por qué El Libertario, porque nunca hubiesen hecho ese match, digamos, ese cruce de por qué Alem Libertario. Y te diría, es claro que Alem fue un liberal, de pura cepa, reconocida en muchas de sus intervenciones del pensamiento de Alberti. Es claro que era un republicano también, en términos de encontrar tradiciones, y un poco lo que uno fue encontrando fue vetas muy claras, pero muy claras, de lo que se diga hoy o lo que hoy está instalado en la opinión pública y de cara a un escenario de elecciones, en función de algunos candidatos que se van presentando y van proponiendo ya su plataforma y demás. Hay líneas libertarias, es decir, hay líneas que se corren un poquito más del pensamiento liberal clásico. Entonces, creo que eso tiene una riqueza muy importante. Este libro en particular tiene un estudio introductorio que yo fui haciendo a modo de guía, pero tiene textos, algunos que he rescatado, que me permiten afirmar eso. Y creo que eso también es lo importante, para facilitar la lectura, para que se vea que lo que él decía era tal cual, lo que uno buscó resumir como guía. Y entonces no hay duda de que lo que está escrito, lo que él pensaba, está en el libro y no se puede, digamos, entrar a discutir ese tipo de cuestiones para afirmar lo que se quiera afirmar en el libro. Y Javier, te pregunto, uno piensa en Alem y por lo menos yo automáticamente pienso en el Club del Progreso, su muerte trágica, una muerte a una edad que hoy en día sería joven, los 50 y pico, digamos, su parentesco con Hipólito Yrigoyen, quien sería presidente después de la Argentina, con no tanta diferencia de edad, ¿no? Era su sobrino Hipólito Yrigoyen. Y te consulto, ¿qué era lo que Alem reclamaba? ¿Por qué luchaba? ¿Qué era lo que, digamos, le quitaba el sueño y hasta le quitó la vida, ¿no? Bueno, vos fijate que lo que acabas de decir es clave, porque lo que está en el imaginario de la mayoría de las personas es eso que vos decís. De alguna manera, su muerte trágica, ¿no? Cuando va en el carruaje, se acerca al Club del Progreso, ahora en la puerta lo encuentran al fallecido, y la enemistad o, digamos, las divergencias que había con Hipólito Yrigoyen, que no eran menores y se fueron acrecentando a partir de, desde la generación de lo que fuese el primer partido de la Unión Cívica Nacional, el sisma que se da en ese grupo que, digamos, diferencia lo que es en ese momento la Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical, donde él forma la Unión Cívica Radical a partir de sus valores, que son inclaudicables, y eso después va mutando y claramente muta después de su muerte en 1896, porque ya después, en la década siguiente, a partir de Yrigoyen, el partido muta y lo que ha evolucionado en términos de ideas y a donde nos encontramos hoy nada tiene que ver con el pensamiento de Alem, así que hay una crisis constante en Alem y gran parte de los grupos que él conformó, hay divergencias muy fuertes, era una persona sumamente, sumamente, en dos términos te lo voy a definir, sumamente racional, era un intelectual, era realmente un intelectual, un especialista en derecho constitucional, que es algo muy poco resaltado, y eso lo hacía por ahí quizá no una persona, como sí fue Yrigoyen, más pragmática, más habitual a la rosca, al acuerdo, a lo que hace operativo si se quiera la política, y todavía más lo que fueron los escenarios de la sociedad de masa, que es básicamente lo que termina ocurriendo en esa Argentina de crisol de razas, que es entre 1880 y 1930, digamos, que es la formación de la Argentina tal cual, en términos modernos y contemporáneos, después la terminamos conociendo, con lo cual no era menos complejo lo que se venía, y Alem en algunas cuestiones era inclaudicable en la lucha contra la corrupción, que es algo también que muchas veces se solapa, porque para puntualizar, digo, contra quién iba, iba contra el establishment, paradójicamente, iba contra el PAN, iba contra Mitre, iba en parte contra Roca, en muchas cuestiones, con acuerdos, como él decía, acuerdos de gobierno para seguir eligiendo entre ellos a los mismos gobernantes, él en ese punto demuestra su veta republicana, él mucho más que al Verdi, que aún en un tiempo que fueron contemporáneos, mucho más que al Verdi tenía más presente la necesidad de formar partidos políticos, por eso crea la Unión Cívica Radical, porque entiende perfectamente que son las herramientas de cambio y las herramientas que permiten, en términos civilizados, participar de la vida pública y transformar la vida pública. Es decir, en eso es no solamente moderno, sino modernizador. Entonces, hay que reconocerle ese punto, que muchas veces no se resalta en cuanto genera un partido, porque él sabe que es el vehículo moderno para llevar a cabo las ideas, es decir, para poder lograr conseguir una doctrina y que con eso se llegue al gobierno para modificar la realidad de alguna manera. Bueno, dentro de los liberales, él es uno de los pocos que tiene sumamente claro ese mecanismo, si se quiere, institucional, para cambiar la realidad. Sí, y te pregunto, uno a veces tiende a pensar, y uno habla del fin de las últimas décadas del siglo XX, las primeras del siglo, perdón, las últimas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, y uno tiende a subestimar las diferencias y a acrecentar la homogeneidad del pensamiento, parece que es un grupo de personas que todos piensan iguales, están todos de acuerdo, Argentina 1853, 1916 o 1930, y que básicamente no hay diferencias, no hay problemas, y está buenísimo lo que vos hacés porque ponés la lupa, digamos, un tiempo largo después de que han sucedido las vivencias de aquella instancia, sobre la realidad que es mucho más humana, real y mucho más parecida a lo que a veces vivimos en el presente, ¿no? Siempre tendemos a idealizar el pasado, ¿no? Pero el paso del tiempo nos permite revisar, rever, reanalizar, revalorizar los distintos factores que se dan a lo largo de un periodo histórico, ¿no? Y aparte, ¿qué es lo que a mí me interesa? Yo obviamente me defino como un liberal, pero ¿qué es lo que más me interesa cuando, no solamente por ahí estudió Alberti, estudió Alem, sino ver las discusiones internas dentro del liberalismo? Y cómo dentro de los liberales las posiciones obviamente eran divergentes y cómo algunos decían, no, por ejemplo, para hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Cuando Alberti se pelea con Sarmiento, no es menor esa discusión. ¿Y por qué se pelea? Y en algún momento se pelea porque Alberti dice cuando Sarmiento gobierna no lo hace en términos liberales, porque no lo hace conforme a la Constitución Nacional. No es una declaración mínima, no es algo al pasar. Y eso no le quita la cuota liberal a Sarmiento, ni lo hace, digamos, más liberal Alberti, sino simplemente es, están discutiendo en función de buscar un orden, buscar respetar e instaurar los valores de la Constitución Nacional y el régimen liberal y republicano, y eso lo vuelve mucho más interesante, porque ahí vemos esta cuestión de personalidades, momentos, que fueron años sumamente complejos en términos de lograr un orden para la confederación, obviamente el rol de la provincia de Buenos Aires, que ahí, por ejemplo, Alem y Alberti tienen una contraposición muy fuerte respecto de la incorporación de Buenos Aires, por ejemplo, siempre desde las bases y todavía más desde el sistema económico rentístico, Alberti buscaba la centralización, ¿no? Buscaba un orden que asegure la dispersión de poder que había. Alem, en todo caso, decía no, ojo, eso, tiempo después, él decía, ojo, no, eso lo que va a llevar es mayor concentración y va a llevar a que el poder se vuelva a estar en el centro, el centro actual, y va a llevar a la periferia a una situación de dominación y va a seguir teniendo un poder central, el poder nacional y los gobernadores van a ser representantes del presidente, no del pueblo. Vos fijate el pensamiento en ese sentido, un poco más democrático en ese sentido, respecto a Alem, diciendo, ojo, que lo que estamos validando es que los gobernadores sean directamente administradores del poder central y no administradores de su gobierno propio, local y de acuerdo a la demanda del pueblo. Y eso permite, además, mayor corrupción. Él alertaba sobre ese tipo de cuestiones. Entonces, en buena medida, sus discusiones eran esas. Y esas discusiones las daba y las perdía en la legislatura o las perdía en el Congreso. Es decir, eran discusiones vigentes junto a otros liberales que hoy leemos que son grandes pensadores constitucionales, pero que, por más racionalidad y buena argumentación que hubiera de parte de Alem, en las votaciones las perdía. Y ha perdido muchas y muy importantes. Entonces, creo que lo interesante de eso es ver cómo, a pesar de posiciones muy bien sentadas, muy bien argumentadas, la política del momento, la rosca del momento, seguía teniendo una preeminencia sustancial. Y dentro de esas cuestiones, que es una cuestión que también, por eso el nombre del libro, quiero puntualizarte eso, para tenerlo acá y para relacionarlo a esto que hablábamos de los jóvenes, me encontré con citas que realmente yo las tenía como vistas por arriba, pero cuando uno ve que se repiten y que además son parte de instrumentos oficiales de la Unión Cívica Radical y que demuestran ahí por qué lo radical no era una cuestión menor. Tenía un valor sumamente importante. Te diría más, tenía un valor que hoy los radicales no le dan, porque si hoy ves cómo llevan a cabo el ejercicio del poder los radicales, nada tiene que ver con esto. Absolutamente nada, y no es una crítica al radicalismo, digo, es. Su fundador no se ve reflejado en prácticamente nada de los programas de gobierno y el ejercicio y la práctica de su gobernante. Y déjame darte una cita muy cortita. En el libro, como te había dicho, hay una introducción y hay textos que están seleccionados. Yo hice un recorte de algunos textos y solamente la parte donde yo analizo tiene que ver entre el nacimiento de la Unión Cívica de la Juventud y la Unión Cívica Nacional y su muerte. Es decir, los últimos seis años básicamente. Porque sería un libro sumamente amplio. Te voy a leer una frase cortita y con eso te va a sorprender y te va a dar idea y a muchos de con quién se ven reflejados hoy. Esto es lo llamativo. En la página 74 del libro dice, y esto es textual, esto es una declaración de principios del Comité Nacional de la Unión Cívica a la República. Y está firmado por varias personas y la presida el EMP. Y dice, el banco oficial, entonces, es un elemento perturbador del orden social. Y será sabia la política que tienda a suprimirla. No es una frase al pasar. La repiten muchas ocasiones. Si hoy pensamos, más allá de si esto es prácticamente posible en este contexto, con una sociedad que obviamente avanzó, con una complejidad distinta, pero si lo pensamos en términos de marcos interpretativos, de modelos económicos, de modelos de política económica, y de actores que enarbolan ese tipo de políticas, todos sabemos quién es el actor que, por ejemplo, puntualiza dentro de su programa de gobierno una reforma al Banco Central de este tipo de características. Entonces, creo que lo interesante es ver cómo muchas ideas de las que hoy parecen nuevas, o parecen novedosas, que parecen que recién ahora se están implementando, ya estaban escritas, desarrolladas, trabajadas desde esa época. Entonces, creo que lo importante es reconocer en Alem un precursor de esas ideas, pero todavía más en un partido que hoy no lo reconoce como tal, ni como tributario de esas ideas. Entonces, en eso hay una suerte de paradoja, si se quiere, que es importante dar cuenta porque, digamos, nos encuentra o nos lleva de alguna manera a un escenario en donde hay que poner en claro, digamos, de dónde venimos, la fortaleza del pensamiento que tiene Alem, y qué actores hoy levantan dentro de su partido esa línea. Si los hay, yo no los he encontrado, es más, yo he encontrado muchos que ni siquiera quieren pasar por ese lado, a pesar de que vos ves todavía que se hacen actos partidarios en el comité de Irigoyen o en el comité de Alem, por ejemplo, pero no creo que nadie ponga esta frase en el tapete o arranque su discurso diciendo, esta es una política que se va a llevar a cabo. Ni siquiera la ponga como condición para discutir. Es decir, no se atrevería ni siquiera a eso. Entonces, creo que eso es lo interesante de poder ver este tipo de cuestiones y traerlas a hoy, al presente. Sí, Javier, te consulto. ¿Qué tan relevante es el pensamiento de Alem en la reforma, por ejemplo, que llevaron a la ley Sáenz Peña, más adelante, y a normas de apertura institucionales y políticas que permitieron, digamos, ejercer una reforma institucional a partir de la representación de la nueva Argentina que había traído inmigrantes, ¿no? Digamos, cómo el silencio de los inmigrantes fue tomando notoriedad y fue llevando un cambio de esta Argentina de la generación del 80, con apertura económica, pero en términos institucionales y políticos, que era bastante cerrada, ¿no? Bueno, esa demanda, que él claramente sabía que en algún momento, a pesar de que no vio todo ese proceso posterior a 1900, obviamente, pero esa demanda que él sabía que debía darse, primero, el cambio de sistema de representatividad, de alguna manera, que no sea, como se dice hoy, la casta, que se autoseleccione, ¿no? Que se haga una suerte de oligarquía, que en algún punto había. Romper con ese esquema, pero además, volverlo democrático, era el gran desafío que él veía. ¿Y por qué? Y acá hay un dato que se juega mucho, y claramente no lo va a ver realizado el sistema representativo como tal, al voto secreto y demás, eso queda para prácticamente 30, 40 años después. Pero que es muy importante dentro de ese terreno, y en eso él es tributario, de alguna manera, de la reflexión, como bien veía otros autores, y la podemos ver en el pensamiento inglés. Él hacía mucho hincapié, y eso es algo que también me llamó mucho la atención, en la idea de la opinión pública. Fíjate qué particular, porque muchos de nuestros autores no ven, de esa época, 1837, 1880, el espacio público, la opinión pública, la agenda pública, no eran conceptos que se repitieran o no eran ideas que estén tan presentes. A pesar de que, obviamente, había medios importantes, y vos tenías un actor como Mitre, que jugaba con eso, e influía con eso, ¿no? Y tenías otros actores que creaban, porque era desde el único lugar donde podrían expresarse, creaban sus propios medios de divulgación, sus periódicos y demás. Pero el terreno común, digamos, entre la política, los medios, y los actores que influían, que era la opinión pública, él decía, ese es el punto en donde el pueblo, y por el pueblo, se sostiene un gobierno. Vos fíjate qué interesante esta cuestión, de que si tenemos, de alguna manera, y esto es una inferencia que estoy haciendo en términos de deducción, pero él da a entender que si tenemos una democracia o un sistema representativo que funcione, es porque tenemos una opinión pública que legitime el gobierno. Y eso es sumamente avanzado. No era el único, quizás, que diría eso textual, en ese momento, pero él lo decía, y él luchaba por esas ideas. Hay otros que no, obviamente, y buscaban el pacto, buscaban el acuerdo, la transición, con un control, obviamente, y no querían dejar librado todo eso a la opinión pública, porque sabía que ahí no tenía control respecto de las masas, que obviamente eran mayoritarias respecto del sector oligárquico. En eso era también sumamente avanzado. Pero, tranquilamente, se podría pensar que, como pensaba Hume, el poder de un gobierno se sustentaba en lo que era un público. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos sobre esta nueva obra, este análisis sobre una figura original que habitualmente los liberales no lo analizamos desde el prisma de la libertad. Y qué bueno ver estas aristas que vos mencionás, y que me parecen terriblemente innovadoras. Te pido de vuelta si podés mostrar el libro, y nos decís dónde podemos adquirirlo. Está recién editado por Grupo Unión Editorial. Muy pronto va a estar ya en Mercado Libre, o obviamente lo pueden conseguir también por los canales de discusión que tiene el grupo. Creo que en una o dos semanas ya va a estar a la venta, seguro. Así que es un libro chiquito, es fácil lectura, accesible, es introductorio, y creo yo deja planteadas líneas, digamos, muy claras de su pensamiento, y como siempre yo invito, este libro obviamente no acaba su pensamiento ni por cerca, sino que invito a indagar a partir de esto, porque también hay fuente citada, a la búsqueda, a la reflexión, a que cada uno se acerque a Alem, como así invito siempre de vuelta a acercarse al Verdi y a otros pensadores, para tomar opinión uno respecto de lo que, y ver también la perspectiva de uno indagar, digamos, por ejemplo, respecto de la figura de Alem. Porque tiene muchas betas para estudiar, y sería importante que haya muchos otros pensadores que busquen sumergirse en el mundo de Alem, que no para nada, pero para nada, se resume en esa beta trágica, o en esa beta casi tanguera, digamos, bien porteña de su muerte, o de su lucha familiar de alguna manera. Es realmente un intelectual, es un constitucionalista, y ha sido un político que, como liberal, como pocos, defendió la constitución, siendo un actor político en el barro, y hizo un control sobre el poder ejecutivo, como legislador, como pocos. Y eso creo que es rescatable, inclusive hoy, como ejemplo para muchos liberales que se están pensando presentar en las próximas elecciones. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a seguir hablando sobre el tema, y agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en una nueva edición de las entrevistas que realizamos en el marco de la Fundación Atlas. Un gran abrazo para todos. Chau, chau.